Aquí hemos tenido varias entrevistas y yo rescato de él su interesa y además eso que pocos entrevistados poseían, la capacidad de asumir la crítica. Aquí hemos tenido entrevistas picantes, candentes. En un momento también nos dijimos algunas cosas, siempre con respeto. Nos podemos decir cosas, pero con respeto. Pero una entrevista entrañable, entrañable que difícilmente voy a olvidar, fue una en la que estábamos conversando, era abril, era abril y su hijita, pequeñita ella, había hecho un dibujo y lo quiso mostrar en televisión. Y puso en aprietos a su padre. Fue hermoso el momento. Vamos a recordarlo. Si hubiera mayorías puras y simples, las minorías quedaría desprotegidas. Y precisamente aquellas que usted ha mencionado, por ejemplo, el derecho de la perspectiva de género y otros, quedaría realmente una situación dramática. Qué linda su hijita, ¿no? Es su hijita. Sí, sí, sí. Quería verlo a usted, Jaime. No, por favor. Si se puede saber el nombre, ¿cómo se llama? Se llama Sofía. Sofía. Mándele un beso a Sofía. Ahorita termina papá, dígale. Ahorita va a terminar papá. Sí, sí, ahorita acabo. Ahora vamos, ahora vamos. Todo bien. Pero volvamos al tema. Fue hermoso el momento, ¿no? Fue hermoso. Nada, magistrado, descanse en paz. Así lo recordamos. Así lo recordamos con una sonrisa. Que yo sé que no es habitual, ¿no? Pero a la gente hay que recordarla así. Los momentos más gratos, los momentos más lindos, los momentos entrañables, los momentos en los que conectaste, ¿no? Los momentos memorables, los momentos felices. Así hay que recordarlo. Así lo vamos a recordar siempre. Eloy Espinosa Saldaña, su colega, está con nosotros. Y primero las buenas noches, doctor Eloy Espinosa Saldaña. Buenas noches. Muy triste en el momento. Pero nada, lo que usted quiera decir. Bueno, en realidad, Carlos fue un amigo durante 30 años. Hemos compartido muchas cosas. Es una injusticia cuando alguien dice que no tuvo idoneidad para el cargo. Creo que pocos magistrados demostraron eso. Él tenía una voluntad por tratar de ponerse de acuerdo en un país donde todo parece ser conflicto. Un magistrado independiente, un magistrado imparcial, un magistrado comprometido con los valores constitucionales y democráticos, la institucionalidad. La atención de los sectores más vulnerables fue una de sus preocupaciones centrales. Él promovió casos como el de la atención de las personas trans, el caso Romero Saldarriaga, la atención de los migrantes, el caso de este señor que teniendo familia y hija brasileño lo sacaban del país, Moquita de Oliveira, su preocupación por la justicia comunal y la lucha descomunal que dimos, aunque perdimos, por el caso Ugartechi. Carlos era un gran señor, no era un hombre de la historia del derecho, pero un tipo muy culto y con mucha sensibilidad para poder proteger los derechos de los más débiles. El tribunal pierde con él a un elemento valioso, a alguien preocupado por los derechos y el derecho y ojalá que su reemplazante esté a la altura. Ahora, ese reemplazante no va a ser un reemplazante inmediato y vamos a tener que tomar acciones urgentes, internas, fuera de extrañar al amigo que siempre tenía cosas importantes e interesantes que decir. Eso le quería preguntar, es decir, la situación, como dicen los gringos, the show must go on, es decir, todo tiene que continuar, la función debe continuar. Es triste, pero ¿cómo se reemplaza al magistrado Ramos? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Hay ya una comisión en el Congreso? ¿Eso se está agilizando, pero toma su tiempo? ¿O esta sería una designación mucho más rápida, expeditiva? ¿Cómo opera a partir de ahora el Tribunal Constitucional? No, de eso te lo cuento en dos palabras, Jaime, porque sé que estamos en el límite de la hora. En realidad, el Tribunal en Pleno no tendría formalmente problemas. El Tribunal en Pleno necesita cinco votos para instalarse y ya ha habido un caso, el del magistrado Bumón hace algunos años, que renunció al tribunal y el tribunal, mientras no se elegía a su reemplazante, funcionó con seis magistrados. El problema que yo encuentro es que con el nuevo Código Procesal Constitucional se le impide a la Presidencia a participar en el trabajo de las salas. Y el trabajo de las salas, que son de tres magistrados, nuestra sala era con Carlos y con el magistrado Miranda, las salas ven los casos más sensibles para los ciudadanos más invisibles. Son las salas las que ven los casos previsionales, la pensión de aquel señor que no tiene con qué sobrevivir y llega al Tribunal Constitucional con la esperanza de obtener una cantidad de dinero con la cual cubrir sus problemas de salud, de invalidez o de vejez. Es el sitio donde llegan los casos de las personas que se enferman por cuestión profesional y se llenan, por ejemplo, de polvo los pulmones o se quedan sin poder oír. Entonces, estos casos necesitan la respuesta más rápida de todos. Y no puede entonces hacerse una interpretación en esta coyuntura literal de la norma que saca a la Presidenta del asunto porque las salas no se hacen con dos, se hacen con tres y nosotros no tenemos suplentes ni con jueces. Ese es un tema importantísimo. De acuerdo, pero justamente para que el público lo tenga muy claro, en este momento se puede, usted dice que no hay suplentes, no puede reemplazarse automáticamente al señor Ramos. Es decir, va a tener que operar el Tribunal con los magistrados que quedan hasta que el Congreso elija nuevos magistrados. Es que eso es así. Nada más. Es que la única persona que elige magistrado del Tribunal son dos tercios del Congreso o más. Claro. Entonces, ahora, pero ¿cómo acomodamos, Jaime, amigos, que ven tus optimizados programas en el interín en las salas? ¿O cómo hacemos con algunas ponencias importantes que Carlos ya tenía listas para porcentar a discutir? Por ejemplo, el caso de Scotia Banca. Entonces, hay casos que se van a tener que volver a estudiar por otro magistrado. Hay salas que se van a tener que recomponer y hay que ver cómo, porque ver los casos de pensiones y los casos más sensibles para la población. Entonces, no solo es una tragedia de perder al amigo, al experto, sino nos genera también dificultades en el funcionamiento interno, que espero que con la mejor esfuerzo, la mejor buena voluntad, que la hemos manifestado todos, podamos superarlo. ¿Qué recuerdo se le viene a la mente, el más grato, el más bonito, el más entrañable con Carlos Ramos? ¿Cómo resumir 30 años de amistad? Es difícil. Yo lo que siempre agradecí de Carlos era esa vocación por el ver el lado bueno de las cosas. Incluso cuando teníamos una discusión muy grande y a pesar de eso perdíamos una votación que creíamos que claramente no se debía, siempre tenía un comentario para decir, bueno, esto no es el fin del mundo, hay que tirar para adelante. Y otra cosa, el cariño por sus hijos. Claro, mire a su hijita. Y menos que eso, nunca les faltó el afecto de un padre que siempre estuvo al lado de ellos para poder atendernos. El hoy Espinosa Saldaña, magistrado del TC, con nosotros recordando a Carlos Ramos, quien hoy abruptamente se fue de este mundo. Muchas gracias, doctor Espinosa Saldaña. Hasta la próxima. Gracias por darme el privilegio de poder hacer este pequeño recuerdo de un gran amigo como Carlos. Claro que sí. Hasta la próxima. Cuídese mucho. Que tenga buenas noches. Sí, claro, lo vamos a recordar así, como lo hemos recordado esta noche. Y un abrazo entrañable a sus hijos, a su familia, nuestras más sinceras condolencias a ellos, por cierto. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. Y la sala situacional del MinSA nos está diciendo que de ayer a hoy tenemos 779 casos nuevos. De esos 779 se han confirmado 489. La positividad está en 12.4. Tenemos 34.289 pruebas realizadas de ayer a hoy. 3.745 pacientes hospitalizados. 1.034 están en UCI. 971 personas están con ventilación mecánica. 15 personas han muerto en las últimas 24 horas por COVID-19. A esas 15 familias nuestro abrazo va al programa dedicado a ellos y ellas. Se han recuperado en las últimas 24 horas 846 personas. En cuanto a los vacunados, tenemos de ayer a hoy 52.509 personas con la primera dosis, 31.999 con la segunda. En el total de dosis administradas, solo en un día, 84.508 personas. Con ambas dosis ya vamos llegando poco a poco a los 10 millones, 9.566.676 personas vacunadas con las dos dosis. El total de dosis administradas aplicadas, 24.185.570. Cuídense mucho del coronavirus, así ustedes se hayan vacunado. Y cuídense de las noticias falsas porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.